Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar un poco las partes de diferentes electrodomésticos. Electrodomésticos son esos elementos que tenemos en casa que funcionan con motores y funcionan con electricidad. Y imaginar que por ejemplo tenemos tres naranjas y estas tres naranjas las quiero hacer zumo. Lo primero que tengo que hacer es cortarlas y lo siguiente que tengo que hacer es pasarlas por un exprimidor, que para eso tenemos este que es el que vamos a abrir. Este exprimidor en principio tiene un motor interno y tiene unos engranajes que son los que hacen ese movimiento de giro y serán los que saquen ese zumo de la naranja. Como norma clave de seguridad, recordar que cualquier electrodoméstico que abramos es necesario desenchufar. Vamos a hacer tareas con 220 voltios. No podemos hacerlo enchufado puesto que podemos tener problemas de electrocutarnos. Cuidado. Pues para empezar vamos a ver las partes internas y en esa misma descripción voy a ver varios posibles problemas que nos puede dar estos electrodomésticos en casa. Vamos al taller. Este va a ser un electrodoméstico mecánico que este no va a tener más que un motor y va a tener una reducción para tener algo de potencia. Y esto es un exprimidor. En principio tiene forma de naranja, tiene la tapa que me sirve de contenedor de zumo. Quiere decir, cuando yo apriete, esto en principio echa el zumo y luego lo vamos a probar una vez que lo desmontemos. Voy a sacar todas las piezas y voy a enseñaros cómo es por dentro, que este es bastante fácil de abrir. Entonces manos a la obra. Tiene unos tapones, que son estos, que son unos tapones finitos, que nos sirven más que para que el posible líquido no se cuele en los tornillos y en el sistema. Y empezamos a ver las partes mecánicas. Lo primero que tenemos es esta tapa, que ya os digo que viene con los tres tornillos, que es la única, el único cierre que tiene, que este en principio viene con los tapones. Lo siguiente que me encuentro es este, que ya es un engranaje recto, que en principio este es el que gira y el que va a dar la potencia. El interruptor es así de fácil. Cuando aprieto el exprimidor, de repente me hace contacto esta plaquita con esta plaquita. Esto es un interruptor y este vamos a decir que es el contacto. Esta pieza, como hemos dicho, lo que me hace es aprieta y cuando gire, de repente el motor girará a este piñón pequeño que me girará la rueda grande. Con lo cual, este girará a más velocidad y este girará a una velocidad lenta. Entonces vemos que el interruptor es nada más que así sencillo cuando aprieto hacia abajo lo que es el exprimidor. Voy a ver la parte de la reductora y el motor, que la tengo debajo. Aquí vemos lo que es el interruptor, que en principio me viene con el voltaje de 220. Lo que me hace es cuando esto cierro, de repente estos dos contactos se me cierran. Al cerrar estos dos contactos, dejo que pase electricidad a este motor. Y este es directamente el motor que me va a hacer un giro rápido de este piñón y este engranaje frontal, vamos a decirlo así, porque coge a este que viene en un eje y este es un eje cruzado. Transmisiones circulares de ejes que se cortan o se cruzan. Entonces os dejaré el link del vídeo en la descripción. Y una vez que gire este, me va a girar este piñón, que hay otra reducción, con lo cual hay dos reducciones para que este al final vaya muy lento. Sacamos la pieza para que la veáis. Y en principio vemos que aquí no viene más que la instalación eléctrica. La instalación eléctrica me da electricidad al motor siempre que se cierre el interruptor. Y si vemos la placa de conexiones, vemos aquí los voltajes. Este es a 240 y 50 hercios y tiene 15 vatios de potencia. Lo enchufo en una corriente europea, 50 hercios. Recordad que la americana eran 60 hercios y los 220, 240, 230 tenemos en Europa. Conecto esto, entonces esto, ya os digo, crea un campo magnético. El campo magnético hace que me gire el motor. Y cuando gire el motor, esto empezará a girar y lo vamos a ver en funcionamiento. Directamente lo voy a enchufar, teniendo precaución porque ahí tengo 220. Y con el mango que es aislante, en principio voy a cerrar lo que es este interruptor, sin tocar absolutamente nada más, por lo que os digo que estamos con 220 de tensión. Cuando cierro el interruptor, esto empieza a girar. Paso a montarlo todo otra vez y lo vemos en funcionamiento. Quiere decir, cuando eso gire, de repente esto girará. Le pongo el siguiente tornillo, voy a quitarle la tensión lo primero. Ahora, seguimos trabajando sin tensión, puesto que siempre que hacemos cualquier cosa en dispositivos de este tipo. Tenemos que tener cuidado porque la tensión 220 ya es una tensión seria. Entonces, le pongo la tapa. Ahora lo vuelvo a enchufar según está para que veamos el giro que tiene. Quiere decir, cuando esto lo aprieto y esto, en principio, está sujetando aquí, esto girará y me girará el exprimidor. Sin más, en principio, ya empieza a cerrar la carcasa, ahora está todo aislado, con lo cual pongo la pieza en su sitio, le pongo los tres tornillos. Cuando aprietos, vemos que el exprimidor gira, cierro el circuito y gira el motor. Los arreglos de estos dispositivos, hemos visto que los dientes de todos los engranajes son de plástico, con lo cual, cuando hay un colapso, vamos a decir, cuando esto rompe, quiere decir, normalmente no es por forma eléctrica, sino mecánica. Al hacer fuerza con la naranja, los engranajes se van desgastando. Esos engranajes, en principio, están pensados para tener una vida útil, pero, pues si tiene mucho uso, pierde fuerza, no exprime, etcétera, etcétera. Entonces, claro, son elementos que están pensados directamente para cambiar. En caso que tenga una impresora 3D y pueda imprimir con ABS, pues podría hacerme yo el recambio, puesto que recambios de este tipo normalmente son más caros y más difíciles de conseguir que lo que es un exprimidor nuevo. Entonces, bueno, que veáis un poco las posibilidades. Le ponemos la tapa y a guardar. Según lo que acabamos de ver, nuestro exprimidor funciona. Recordar desenchufar cada vez que abráis un electrodoméstico. Hay riesgo de electrocución. Lo repetiré en todos los vídeos, puesto que sois alumnos que todavía no tenéis conocimientos grandes de electricidad y el riesgo de electrocución existe. Espero que esto os sirva para conocer estos elementos básicos y ver cómo la electricidad la puedo pasar mediante un motor y un reductor en movimiento que me facilita la vida. Y en mi caso, como he dicho anteriormente, exprime las naranjas que tenía inicialmente. Nos vemos en el siguiente vídeo.